Bien, regresando, marcando, corriendo, bastante bien aquí, ¿no? Viene del Rayo Vallecano, estuvo en el Villarreal, salió de Cruz Azul y aquí está con los Tigres, balón parado, tiro de esquina. La raquero que no sale, el rebote lo va a tener ahora Israel Jiménez, solamente quedó al frente un brasileño, Nilmar Jiménez, sigue, sigue, tocó bien al costado. Vamos a ver, atención Jürgen Dahn, amaga, amaga, buen centro, Arevalo remate, gol, gol, de los Tigres, llegó de atrás para rematar cuando Arevalo esperaba la pelota, llegó y metió el cabezazo, Guiñac para ser el primero, seco el cabezazo. Los Tigres ganan uno por cero. Muy, muy decidido va a levantarse y a meter el frentazo André Pierre Guiñac, el francés, que es el primer gol que convierte con Tigres en un partido oficial. El centro de Jürgen Dahn es muy bueno después del desborde, la pelota la cuelga a segundo palo y llega decidido y en carrera, levantándose muy bien. También gana de arriba la pelota y la mete a primer palo, siendo inútil la estirada de Allison, uno por cero, ya gana Tigres. Fíjate, Santiago estaba esperando a Arevalo y llegó para marcar, me parece que es el número seis, ahora te digo quién es. Y se lleva también a Arevalo y eso le da la oportunidad a Guiñac de quedar solo y rematar completamente solo y meterla. Así que el francés se estrena, mi querido Toño, con un muy buen gol. Bueno, pues por algo André Pierre Guiñac fue ni más ni menos que el subcampeón de goleo el año pasado de la Ligue 1 de Francia. Un futbolista decidido que desde que llegó se comprometió con la causa de Tigres y aquí lo demuestra. Y este que quiere participar otra vez que es de Alessandro y ya cerca de él, Pizarro, el disparo. ¡Rápido sacó el disparo allá! Valdivia, Nahuel reacciona porque llegaba en el mar. ¡Qué rápido para sacar el disparo el joven brasileño! Muy bien Valdivia, ¿cómo deja correr la pelota? La otra la deja entrar, gira y le mete el derechazo a la muy buena ubicación de Nahuel Guzmán que estaba, por supuesto, haciendo el achique muy adelante y muy, muy bien. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Increíble! ¡Increíble! Porque llega para patear la pelota, me parece que es Jefferson el que la mete en su propia puerta en una jugada de trámite, Santiago. ¡Los Tigres ganan 2 a 0! Era una pelota larga, tenía que entrarle con pierna derecha y le mete la pierna izquierda. Increíblemente, una inocentada, una jugada verdaderamente de lo más tonta. Se molesta de Alessandro y lo vemos en esa jugada porque era una jugada de perfil natural de derecha. No sé qué quiso hacer entrándole con pierna izquierda. Evidentemente, tomó adelantado a Alisson y lo clareó por arriba. ¡Qué equivocación tan grave de Jefferson! Situación que favorece mucho a Tigres que ya gana 2 a 0. Increíble, de rutina. Buscaba el gringo Torres a Jürgen Damm. El balón no llegó, le mete Jefferson la pierna izquierda y el arquero iba saliendo. No se hablaron además, Toño. Y cómo llegó el segundo increíble. Sí, bueno, tomó por sorpresa a todos, a los de Tigres, que no podían creer cómo les entregaron el segundo golpe de Jó. Aquí Guido Pizarro que va para el otro lado, Arevalo que va a ayudar a Quino, a Quino. No, aquí no, aquí no. En la recepción correcta, ahora no tenía oportunidad de ir al frente. Tocó atrás para Torres que le pone una buena pelota. Se la da con ventaja. Guiñaki y Rafael Sobis están en el centro. Aquí no engancha. Gran jugada, sigue aquí no. ¡Penal! ¡Penal! En la individual, aquí no. Le cometen la falta, penal. Clarísimo el penal. Que viene en el doble desborde a Quino. Recibe la pelota después de él apoyarse con el gringo Torres que le tira la pelota larga. Y después en el encare, doble recorte a William. Y es clarísimo la falta de manera imprudente por parte del defensa lateral derecho. Es penal clarísimo. El que pide el balón es Sobis. Y bueno, pues seguramente el brasileño va a cobrar. En el Sobis viene el brasileño que jugó en el Inter de Porto Alegre. Pidió la pelota, la colocó en el punto de penal. Y se prende en cualquier cantidad de celulares en el volcán apoyándolo. Llegó el momento Sobis. Sabe que con el 3 a 0 tiene casi, casi, casi la calificación para la final. Aquí viene, aquí viene el disparo. La atajó, la atajó a Alisson, la atajó a Alisson. El Inter todavía tiene vida. Esto, esto Santi era para liquidar. Sí, podía haber sido para liquidar el partido. Muy bien Alisson, aguanta hasta el último momento. Telegrafía su disparo Sobis. No le pega fuerte. Y bueno, pues por supuesto el arquero hace lo suyo. Y se queda frío el estadio universitario. Porque parecía que un 3 por 0 al minuto 5 el segundo tiempo. Iba a darle un respiro para manejar el resto del juego sin ningún problema. Esto le puede dar vida a un equipo que podía haber estado muerto. Sí señor. Y la reacción de la gente con el ole ole. Sobis, Sobis apoyándolo Toño. Sí, la verdad, esto es una afición. En los momentos fáciles, cualquiera. En los momentos difíciles salen para alentar. Le cantan a Sobis para tratar de levantarle el ánimo. Y bueno, la reacción en la banca del Inter fue tal cual como si hubiesen anotado. Saben que eso les da muchísima vida. No solo en el marcador, sino en el aspecto anímico. Lo que ha de querer y lo que ha de pedir William es que le pasen a Quino a la otra banda. Arevalo, mira que bien. La devolución. Sobis todavía. Jürgen Damm le tiene que pegar. Sigue, sigue. Toca atrás. Gol. Gol. De los Tigres. En un remate de cabeza. Se lanza de Palomita Ejidio Arevalo. Después de una muy buena jugada de Jürgen Damm. 3 a 0 los Tigres. Toda la elaboración de la jugada ofensiva de Tigres es muy buena. Por supuesto la parte final donde Sobis abre para Jürgen Damm. Jürgen Damm se quita con facilidad y con mucha velocidad a Jefferson llegando a línea de fondo. Y pone la pelota con moño para que simplemente se tire de Paloma y la choque. Muy bien Ejidio Arevalo. Que lo importante de Ejidio y lo que hay que resaltar es la zona que pisa un volante de contención en este momento. Llega al área. Llega decidido. Y simplemente la choca para el 3 por 0. Se perdió el penal Sobis. Pero ya enmendó el camino Ejidio Arevalo y compañía. Gana Tigres 3 a 0. Sí señor. Sí señor. Y justo lo que habíamos comentado Santi. ¿Te acuerdas? Como hace jugar el Tuca a Arevalo. No nomás trabado de contención. Lo saca. Lo mete adelante. Y le da resultado al Tuca. Estos movimientos que viene practicando ya desde hace tiempo. Platícame Toño. Las bancas. Bueno primero que nada segunda asistencia del partido para Jürgen Damm. Y la reacción es inmediata del Colorado. Viene Eduardo Sasha a la cancha. La marca y el sacrificio de Pizarro es importante. Y de Ejidio también por lo que gana. Es que vemos la jugada del autogol Raúl. Es increíble la inocentada de Jeff. Además que manera de complicarse la existencia. Si tiene el perfil derecho para reventar la pelota. Totalmente. Si cambió hasta de perfil. Cambió de posición. Hizo todo. Atención que hay peligro. Atención que hay peligro todavía. El Inter. El disparo. Gol. Gol. Gol Colorado. El disparo llega. Lisandro López le empuja. En el. Bueno. Cuando falta un minuto y medio. Para que lleguemos al 90. Hace el gol el Inter. Y atención. Porque con otro queda fuera Tigres. Ah claro. Otro gol. Deja en la lona Tigres. Ahí vemos como le ganan el frente. Totalmente. A Jiménez. Tira el centro. Buscando justamente. Sasha. El remate de Lisandro. Que anticipa bien a la palmera. Y la mete de pierna izquierda. Segundo palo. Pues materialmente. Hace un momento. Podríamos decir. Dejaron vivir. Pero claro. Ahora vamos a ver. Los últimos minutos. Más lo que agrega el árbitro. A ver cuál es la postura de los rojos. Sí señor. Y a ver cuál es la postura de los amarillos. De Tigres. Damián. Y tocó correctamente para Lévalo. Hay que dársela Damián nuevamente. Hay espacios. Aquí viene Sobis. Aquí viene Sobis. El disparo de Sobis. Había que tocar. Había gente sola. Disparo. Alisson con un pelotazo largo. Fue Guiñac el disparo. Saque de meta. Me parecía tiro de esquina. Peleó bien la pelota Lisandro. Y era tiro de esquina. A mí me parecía tiro de esquina. Totalmente. Él rebota la pelota en el jugador de Tigres en Juninho. Y era tiro de esquina. Por eso la molestia del jugador del Inter. Sí señor. Y Guzmán lógicamente toma todo el tiempo posible. El árbitro consulta su cronómetro. Se está acabando el partido. Mal despeje. Se acabó. Se acabó los Tigres. Los Tigres están en la final. Los Tigres contra River Plate. El próximo miércoles. Aquí en el Volcán. A través de las pantallas de Fox Sports. El jugador del partido. Brickstone presenta al jugador del partido. Your journey. Our passion. Es Javier Aquino, el jugador del partido. Por lo que representó el jugador de Tigres en el desborde, en el encare, en la profundidad que le dio. Desbordó las veces que quiso. Le cometieron un penal. Fue incisivo. Pidió la pelota. Siempre jugando de manera vertical. Intentando eso. Ese volumen de juego ofensivo que le dio a Tigres. Es muy bueno el partido que dio el oaxaqueño Javier Aquino. Brickstone presentó al jugador del partido. Your journey. Our passion. Es una fiesta, Toño. Es una fiesta el Volcán. No, bueno. Hace erupción el Volcán auténticamente. No hay más palabras para describir lo que es. Fuegos artificiales. En este momento los jugadores se van hacia la tribuna donde se coloca la barra de los libres y locos. Mientras los jugadores del Inter se van desconsolados. Una fiesta enorme, Raúl. ¿Por qué? Porque Tigres hoy ha hecho historia. Ha hecho historia de la buena. En un segundo, por supuesto, vamos a tener reacciones aquí de los jugadores. Sí, señor. Y aprovechar. Muchísima gente nos pidió saludos. Imposible saludar a todos. A nuestro buen amigo La Pelota. Que siempre nos está acompañando por acá, por estas tierras. También a la gente que nos pidió saludos como es el caso de Alex y de Pat. Y disculpen que no podamos saludar a tanta, tanta gente. Llegaron los mariachis, mi Toño. No hay fiesta mexicana sin mariachi. Esta no es la excepción. Vaya ebullición la del Estadio Universitario. Y el canta y no llores. Está en este momento. Como ustedes lo pueden escuchar con toda la afición. Escuchen. Llegaron los mariachis. 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 Llegaron los mariachis.